Muy buenas compañeros, bueno, este vídeo va a ser muy cortito, es otro claro ejemplo de cómo debemos de medir con la pinza, con la pinza telurómetro. Fijaros que aquí tenemos el bornero de tierra y aquí tenemos un conductor de protección, ¿vale? De 16 milímetros. Nosotros cuando vamos a hacer la prueba, como ya he comentado muchas veces, lo primero que tenemos que hacer es meter la resistencia de calibración, ¿vale? Nosotros lo metemos y nos debe de dar el valor que marca la resistencia, en este caso 5,1 ohmios, ¿vale? Como veis, lo pone ahí, 5,1 ohmios. Si yo abrazo este conductor, yo cojo este conductor de protección, voy a dar a hold para que lo podáis ver, ¿vale? A mí me ha marcado un ohmio. Fijaros, un ohmio. Vale, esta medida de resistencia estaría mal hecha, ¿vale? Y explico el porqué. Voy a dejar un momento por aquí la pinza. Vale, estaría mal hecha, puesto que nosotros no podemos medir, nunca podemos medir... Fijaros, este es el conductor de protección que nos viene de la pica. Y aquí tenemos el bornero de tierras con el cual distribuye y esta tierra de 16 milímetros sube a la planta de arriba. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando abrazo este conductor? Pues la resistencia que yo estoy midiendo es la resistencia de este cable y de todos estos cables, ¿vale? El bucle entre todos los cables de tierra de la instalación. Por eso me da una resistencia tan baja. Bueno, así me ha dado un ohmio. Pero bueno, entonces yo debo de medir, debo de abrazar este conductor, que es el que me sube de la pica, pero aguas abajo del bornero de tierra, siempre. O sea, del bornero de distribución del repartidor de tierras, siempre, ¿vale? Porque la medida que me va a dar no es esta que me ha dado ahora, ¿vale? Me ha dado un ohmio midiendo aquí. Porque me ha medido la resistencia de los conductores de protección de la instalación, ¿vale? El bucle, las resistencias de la propia instalación. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues lo que tengo que hacer es medir aquí abajo, ¿vale? Aquí, como yo tengo el seccionador de la puesta a tierra, aquí no puedo meter la pinza. ¿Qué he hecho? Abrir el puente, ¿vale? Y colocar un cable, ¿vale? Un cable de borna a borna para que la tierra esté conectada arriba y yo poder meter aquí la pinza, ¿vale? Entonces, nosotros ahora encendemos la pinza y este bucle, este cable, lo enganchamos, lo cogemos y fijaros, ahora me da 1,3 ohmios. ¿Vale? Vamos a congelarlo. Me da 1,3 ohmios. Pues esta resistencia probablemente sea muy, muy acercada a la realidad. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque ahora me está midiendo la resistencia de la pica y me está midiendo todas las resistencias que tengo en la instalación, ¿vale? Todas las resistencias de la instalación, las que hay aguas arriba de la instalación, que están en paralelo, ¿vale? Se consideran en paralelo y se aproxima su valor mucho a cero, ¿vale? Con lo cual, lo que he explicado ya en otros vídeos, esta resistencia sería acertada. Así que nada, voy a cortar y voy a medir la tierra con una impedancia de línea y vamos a ver si se aproxima este valor. Venga, vamos a por ello. Bueno, antes de nada, ya he vuelto a conectar el puente y quiero que veáis que la pinza efectivamente me mide lo mismo con el puente conectado, ¿vale? Que desconectado. Bueno, es más, incluso voy a abrir sobre la marcha, ¿vale? Voy a abrir sobre la marcha y voy a desconectar la tierra, ¿vale? Ahora mismo no tenemos tierra, está desconectada y fijaros, me da un ohmio, ¿vale? Por eso digo siempre, ojito al utilizar estas pinzas, ¿cómo las utilizamos? Venga, voy a volver a conectar el seccionador y voy a hacer una impedancia de bucle con el multifunción a ver qué medida nos da. Bueno, pues ya lo tengo preparado, ahora vamos a realizar una impedancia de bucle. Lo que he hecho ha sido dejar el puente, ¿vale? El puente seccionamiento de la puesta a tierra abierto, el cocodrilo enganchado a la parte que viene de abajo, la que viene de la puesta a tierra y tengo el equipo conectado en la fase y en el neutro para hacer una impedancia de bucle. Lo tengo aguas arriba del diferencial para que sea más precisa la medida y nada, vamos a ver qué valor nos da. Encendemos el equipo, ¿vale? Voy a quitar esto un momentito para que se vea mejor. Y ahí. Vamos a realizar la medida. 10,7 ohmios, ¿vale? Bueno, fijaros cómo en este caso la pinza lo ha clavado, ¿vale? Realizando la medida como debemos realizar la medida, la pinza es fiable, ¿vale? Pero lo que he hablado siempre, ¿vale? Es lo que he hablado siempre. Tenemos que saber utilizar esta pinza, ¿vale? No es la panacea, no vale para todo, pero cuando vale nos puede servir bastante, ¿vale? Podemos utilizarla y nos puede servir bastante. Siempre que tengamos tensión, repito, yo utilizaría esto. O sea, no me complico la vida, sé que esto es fiable, de hecho el reglamento lo certifica. Y nada, espero que os haya gustado. Otro vídeo más, otra prueba más. No vale llegar a una vivienda en un tercer piso y el cable que viene, el conductor que viene de abajo, poner la pinza. Como habéis visto, no me va a medir la resistencia a tierra. Me va a medir la resistencia de los cables y todo el embolado que tengamos en la comunidad, en el edificio, lo que sea. O sea, siempre del bornero de distribución para abajo, lo más pegado a la pica. Venga, espero que os haya gustado y un saludo a todos. Nos vemos en otra.